Y por estar hasta aquí, dos dólares, ¿no? ¿Usted cree que se pone todos los carros? ¿Esto nunca lo he probado yo? ¿Qué es? Es como algo picante. Se lo comen los perritos. No me gustan los con ellos. ¡Oh! Me llevan al carrito. ¡Hola chicos! Estamos de nuevo. No, ahí está. Regresamos de nuevo. Andamos aquí comprando en el dólar. ¿Cómo es? ¿Dólarcito? Porque no nos gusta gastar mucho dinero por eso. Mientras compramos el dólarcito pasa tiempo porque también venimos al buffet. Queríamos comer un poco de comida asiática. Déjame llevarme uno del pacote de Panasonic. Esto cuesta un dólarcito. ¿Y dónde puedes pegar esto? En la pared. ¿Completamente o se quita la letra por letra? No, así. Esto viene completo. Está super chivo. Yo tengo mi cuarto lleno así. ¡Oh! Interesante. ¡Ey! ¡Ey! Tía, te andamos buscando otra copita. Porque como toman mucho ya la desgastaste de acá. Entonces, peligroso. Necesitamos comprarte otra. ¡Cree lo creíble! Un dólar todo. ¿Revisas si puse unos pastes ahí? ¿No? No. ¿No? ¿De estos? ¿Qué creen? ¿Les mandan? Sí. Bueno. ¿Qué es lo que nos alcanza a veces? ¿Los shots? Yo no tomo. Solo espera para nuestro buffet. Después de ir a media hora. Y tenemos el número... 94. Vamos a ver... Si todavía nos toca esperar más de media hora. Eso vamos a ir a pagar. Mucha hambre. Yo estaba preocupada por ustedes porque no llegaban. Pero valió la pena. Me voy a comer un pulpito y ustedes lo van a comer conmigo también. A mí no me gusta eso. Bueno, lo voy a probar. Yo nunca lo he probado tampoco. Ok. ¿Cuántos platos de comida se... se comieron lleno? Mira, está obtiendo esta mierda, pues. Yo creo. Yo pensé que estaba cerrando. No, 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 no. Paso en cámara lenta, Gabina. De tan lleno que va. Hola. Hola. Ni ganas de caminar. Tengo el tan lleno que va. ¿Cuándo? Haceme el paso de... Michael Jackson. No puedo. Tú, Marvin. No puedo tampoco. Ninguno de los dos puede porque están muy llenos. Y por el tiempo. Ellos de las frases. Entonces, siempre se queden más frases. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, no puedo vivir! ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a ir a buscar una computadora Ah, a buscar un baño Por lo menos andamos caminando la comida ¡Marielas! Después de que fuimos a comer algo fresco damos un poco panzoncitos necesitamos pasear la comida por toda la tía para chicos parece toda la botella que se tomaba la tía novenida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que venimos a buscar? Una computadora ¿Y dónde están? Un palito así para andar... Miren que vacío está aquí ¿Tienes? Ya aquí había muchas cosas No... Tal vez está barato Oh, los palitos para ponerlo... Oh, sí, esto es de las GROPRO No quiero de las GROPRO ¡Hey, qué onda! Dejen todo por ahí No se lo agarren ¡Hey! ¿Qué es eso de la bolsa? Aquí estamos tratando de decidir si nos llevamos la YENGOTA Una le hace falta Sí, creo que sí le hace falta una tía Bueno, le hice unas cosas buenas pero no llevaron ¡Guau! O sea, la regalen ¡Miau, miau, miau! La llevamos y hacemos una nosotros ¿Qué? ¿Cuánto trae? No, pero ¿cuánto trae? Mira la YENGOTA Comprada con la YENGOTA No, no, no digo que no la YENGOTA Y todavía vas lleno Yo también lleno Así que nos vamos a dormir ¡Qué oscuro está! Pon el escubizo, papá ¡Puchica, piruló! ¡Se te lo hagan! No, no puso ninguna canción Si es lindo Así que, ¿qué onda mañana? Si tenemos el carro todavía Nos vamos para la tienda a buscar computadoras Y después en la tarde ¡Computa! ¡Computa! ¡Computadora! Más tarde más tarde podemos jugar YENGITA ¡Obvio! Yo tengo una Así que nos miramos otro día ¡Adiós! 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 ¡Adiós!